Príncipe, Omar el Príncipe Un caballero, un gladiador Príncipe, Omar el Príncipe Un deportista, todo un campeón Los negocios son su mundo Es un hombre ocupado Dólares, petróleo y oro Por la lucha y pecado Príncipe, Omar el Príncipe Un caballero, un gladiador Príncipe, Omar el Príncipe Príncipe, Omar el Príncipe Príncipe, Omar el Príncipe